El narcisista siente que es superior a los demás. El enviosamiento es la característica fundamental de este perfil patológico. Por ello actúa de modo egoísta y arrogante. Reclama toda la atención de las personas que le rodean y se considera mejor que el resto de los mortales y normalmente tratan de hacerlo ver mediante la humillación y el menosprecio de los demás. Otro detalle importante es que la mayoría de ellos no saben que tienen una personalidad narcisista o simplemente se niegan a admitir qué tipo de personas son. Sin embargo, existen ciertas conductas o miedos que sufren todos ellos. Los narcisistas son en realidad personas que carecen de confianza en sí mismos aunque intenten persuadir a los demás y a ellos mismos de que son personas extremadamente seguras. Los temores que más asustan al narcisista son los siguientes. En primer lugar, el rechazo de los demás. Este es uno de los grandes miedos del narcisista. Usualmente interpreta un papel donde se pone una máscara para que otros puedan aceptarlo y gustarles. Ellos no admitirían que alguien lo rechazara por su carácter egoísta. Si una persona decide apartarse del narcisista, este último lo tomará de un modo personal y seguramente en primer lugar tratará de recuperar la atención de la otra persona. Sin embargo, si no tiene éxito, probablemente comenzará a difamar a su antiguo amigo. La razón de tal comportamiento es que detrás de la actitud falsa del narcisista se encuentra un alma asustada de no ser lo suficientemente bueno, pero esto no lo reconocerán nunca abiertamente. El narcisista hará todo lo que sea necesario para mantener intacta su reputación. En segundo lugar, temen a perder el respeto de los otros. El ego de los narcisistas es frágil, por eso casi nunca son capaces de aceptar las críticas. Así que si son criticados no pueden soportarlo. Carecen de empatía, por lo tanto son incapaces de entender los sentimientos de otra persona. Sin embargo, si se revelan los defectos del narcisista o si se los critica, pueden reaccionar de manera muy agresiva y atacar, ya sea verbal o físicamente, a la otra persona. La reputación lo es todo para un narcisista y él o ella no pueden soportar a alguien que la arruine actuando de manera irrespetuosa con ellos. En tercer lugar, temen a dejar de ser el centro de atención. Los narcisistas anhelan atención, respeto y admiración. Y si no obtienen ninguna de estas formas de reconocimiento, no estarán satisfechos. Necesitan la seguridad constante de que son geniales y ser ignorados es como si alguien les humillara profundamente. El narcisista considera que él es el centro sobre el que gira la vida de las personas que le rodean y hará todo lo que esté en su mano para que así sea. Puede manipular, engañar, mentir o incluso hacerse la víctima para lograrlo. Por ello, uno de los mayores temores de un narcisista es percibir que no es una persona importante para los que le rodean. En cuarto lugar, el narcisista teme al fracaso. Los narcisistas temen al fracaso o a ser eclipsados por otra persona. Simplemente no pueden aceptar que haya alguien cerca que sea mejor que ellos. Además de eso, si un narcisista no puede lograr su objetivo, siempre culpará a otra persona por ello, incluso si es obvio que la culpa es totalmente suya. Por lo general, culpan a sus personas más cercanas por haberles impedido tener éxito. Esta es en realidad la única manera de sentirse un poco mejor cuando sufren el fracaso. En quinto lugar, temen que la gente se burle de ellos. Este es uno de los miedos más fáciles de detectar de los narcisistas. Cuando alguien se burla de ellos, pierden el control totalmente. Aunque ellos disfrutan burlándose de los demás porque los hace sentir más seguros de sí mismos, simplemente no pueden aceptar cuando alguien se burla de ellos. En estos casos, su sensibilidad es extrema y exigirán que se les ofrezca una disculpa y que ésta sea pública, a la vista de todos para que su honor y prestigio no quede dañado. En sexto lugar, el narcisista teme asumir responsabilidades. Los narcisistas rara vez asumen la responsabilidad de algo porque creen que nunca es culpa suya. Buscarán culpar a otros de cualquier cosa que salga mal, aunque sea muy obvio que ellos son los responsables. Una característica típica del narcisista es que sólo se apunta a los éxitos, de los cuales siempre quiere aparecer como protagonista. Sin embargo, se aleja rápido y culpando a otros cuando se produce el fracaso. En séptimo lugar, temen de una forma incontrolada pensar en la muerte. Para el narcisista, pensar en la muerte es un tema tabú. En principio, a nadie le gusta pensar el día o las circunstancias en las que podría producirse su muerte o cómo serán recordados, pero no significa nada terrible en una persona equilibrada y responsable. Sin embargo, para el narcisista supone uno de sus grandes temores. No se pueden imaginar que un ser tan perfecto como ellos pueda morir. Además, tienen miedo de la posibilidad de que alguien pueda arruinar su reputación después de muertos, ya que no podrían defenderla nunca más. En octavo lugar, temen sentir remordimiento. La razón por la que temen el remordimiento es bastante simple. Para un narcisista, el remordimiento es un signo de debilidad. Revela que también podrían ser vulnerables y emocionales. Si sienten remordimiento, significa que son como todos los demás, débiles y frágiles. El remordimiento es también una forma de admitir que has cometido un error. Y como se mencionó anteriormente, los narcisistas creen que son los mejores y cometer errores para ellos es impensable. Por último y no menos importante, el remordimiento muestra arrepentimiento y los narcisistas casi nunca lamentan sus acciones. En noveno lugar, el narcisista teme estar en un plano de igualdad con los demás. Quieren que otros piensen en ellos como personas superiores, pero en el fondo de su alma el narcisista sabe que esto no es cierto. Por eso no dejan que nadie se acerque lo suficiente a ellos mismos. Revelar las debilidades de su personalidad es algo que horroriza a los narcisistas. En décimo lugar, temen construir relaciones normales. Para estar en una relación debes amar, dar y comprometer. Y eso es algo que un narcisista nunca aceptará. Además de eso, estar en una relación de verdad a largo plazo podría revelar que no son tan buenos como piensan. Sin embargo, sí podrían tener relaciones duraderas cuando la otra persona asume su papel de segundo en la relación y acepta todas las vejaciones y sometimientos que conlleva este tipo de relaciones. En décimo primer lugar, el narcisista teme a no tener autoridad. Otro de los grandes temores de los narcisistas es que podrían encontrarse en una posición en donde no pudieran ejercer el poder y no tener influencia en las otras personas. Los objetivos principales de la vida de todos los narcisistas son estar en el poder y demostrar excelencia. Son competitivos y quieren ganar a cualquier precio. Para explicitar este punto, es suficiente con apreciar que muchos personajes que ocupan altos cargos en la política, la empresa, en organizaciones sociales, son claros ejemplos de narcisistas. En décimo segundo y último lugar, temen pasar vergüenza. La vergüenza es desagradable para todos, pero para el narcisista es absolutamente horrible. La razón principal es que la vergüenza podría afectar negativamente su reputación y darle un estatus más bajo en su círculo social. Dado que los narcisistas viven para ser admirados y su orgullo es de gran importancia, hacer algo que signifique que el narcisista se vea mal ante los ojos de los demás o que se sientan avergonzados, es una de las experiencias más temidas por ellos. Los narcisistas intentan parecer confiados frente a otros, pero esto es parte de esa personalidad creada que muestran al mundo. La verdad es que estos individuos tienen muchos temores causados por el hecho de que son realmente inseguros y con baja autoestima. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.